Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Este es el informe diario para el día miércoles 13 de junio de 2018. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.1753 con una tendencia ligeramente bajista. Ahora, en el gráfico de 4 horas luego del quiebre de una línea de velocidad alcista que no tuvo por ahora una aceleración a la baja, apenas un quiebre con un pulgar posterior. Tiene ahora soportes en 1.1715, 1.1675 y 1.1640 como soportes al alza, 1.1780, 1.1820, 1.1840 en los máximos del día 7 de este mes. Los indicadores sin señales importantes, estocásticos, solamente brindando una señal alcista todavía no confirmada, momento que se mantiene por debajo de su línea media y el indicador de fuerza relativa cerca de su línea media también de equilibrio. Con un precio que en verdad ha lateralizado en las últimas 72 horas. En tanto, la libra esterlina cotiza 1.3328 ante el dólar una tendencia bajista de gráfico de 4 horas luego del quiebre y una línea de tendencia al alza que tuvo su aceleración adicional a la baja en las últimas horas con soportes en 1.3290, 1.3255, 1.3230 y los mínimos de este mes en el mes de mayo, el día 29 en 1.3205. El cual alza 1.3355, 1.341, 1.3425. Los indicadores apuntan a la baja en todos los casos, augurando un movimiento adicional en esa dirección de la libra que viene guiada además por una tendencia bajista de corto plazo con varios máximos descendentes y que pasa lejos del nivel actual por 1.3395. Por su parte, el dólar yen cotiza 110.55 con tendencia alcista. El gráfico de 4 horas, pero con algunas dudas, un doji anterior a la vela que estamos transitando y una caída del precio en estas horas que puede determinar un cambio de tendencia en la sesión americana. Para ello, el precio deberá superar a la baja una línea de tendencia alcista que pasa por el precio actual en cuyo caso 110.25, 110 y 109.75 tendrá como soporte al alza 110.75, 111.10, 111.75 los máximos del día 21 de mayo. Sobrecomprado el par, con momento perdiendo velocidad y estocástico volcado a la baja. Todo indica que puede haber un movimiento favorable al yen en las próximas horas. En tanto, el dólar canadiense cotiza 1.3021 ante el dólar una tendencia alcista del gráfico de 4 horas con objetivos en 1.3045, 1.3065 los máximos del día 5 de este mes y 1.3095. Los soportes 1.2990, 1.2965, 1.2920 los mínimos de la semana anterior que dejó un gap, además que no ha sido cubierto en las últimas horas. Los indicadores comienzan a apuntar ligeramente a la baja sin confirmar todavía ninguno de ellos una señal en esa dirección y uniendo los últimos mínimos ascendentes aparece una corta línea de tendencia alcista cuyo punto de apoyo siguiente pasa por 1.30. El quiebre del mismo podría justamente comenzar a delinear una tendencia bajista favorable al LUNI en las próximas horas. Finalmente, el dólar austariano cotiza 0.7582 ante el dólar con una tendencia lateral con un sesgo alcista ahora en el gráfico de 4 horas siguiendo la dinámica de las velas de hoy pero con una línea que puede transformarse en línea de tendencia al alcanzar el precio 0.7605, primer objetivo alcista, al cual le sigue 0.7620, 0.7640. Los soportes, los mínimos del día hasta el momento en 0.7555, luego 0.7535 y los mínimos del día primero de junio en 0.7515. Los indicadores comienzan a apuntar al alza pero sin convicción todavía el quiebre de 0.76 podría justamente cambiar el destino del OCI que viene cayendo en los últimos días y continuar con la tendencia muy corta al alza que se extiende desde las primeras horas del día de hoy. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana jueves. ¡Gracias! ¡Gracias!